Bueno Cuántos directos, qué pesado soy, tío Vamos a hacer más directos que Juan y medio ¿Se me escucha bien? Badai, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Siempre lo pregunto, pero... Ah, aquí está mi amigo Luis Vamos a invitarlo a la conversación ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en España Sí, qué chévere ¿A dónde están? ¿En Sevilla están ustedes? Estamos en Sevilla, ¿te acuerdas cuando viniste? Claro, creo que fue el 2006, ¿no? Por ahí Fue 2006, 2006 Justo, justo Por ahí, sí Lo que no me acuerdo bien el nombre Fue en un teatro que toqué Eh... Nosotros lo hicimos en el... ¿Dónde fue? Fue en Los Remedios, creo que fue Lo que no me acuerdo yo tampoco el nombre No fue como un teatro, una cosa así, ¿no? Fue un teatrito que... Sí, 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 sí Que además tú venías de Portugal Exacto De Lisboa, llegabas tarde Sí, 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 verdad, men Verdad Mi hermano y mi cuñado fueron a por jamón Exacto ¿Eh? Wow, man ¿Cómo estás, Luis? Qué malo ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Estás igual? Sí No, bueno Más viejo, tú sabes Más canoso Pero todo bien, men Gracias a Dios Bueno, ahora con la situación que hay Estamos bien, gracias a Dios, men Ya, eso ahora mismo es lo primordial Estar bien con el tema del COVID ¿Cómo lo lleváis por allí? Sí No, bueno, saben Aquí en Estados Unidos Yo estoy en California Y el gobernador de acá Ha sido uno de los que más Ha cerrado todo Así que Y donde vivo yo No está muy mal la cosa Pero hay otras partes de Estados Unidos Que está en Candela Y mi hijo es Enfermero de De Intensive Care Él trabaja en UCLA Hizo que eso Ahí Bueno, ahora está bajando En un caso está bajando Sí Pero estaba en Candela Eso Antes Bueno, en Nueva York Creo que ha sido tremendo ¿No? El asunto Nueva York Eso ha sido lo más fuerte En New York Ahí sí que Y es un problema Porque imagínate Como la gente vive Ahí la gente está todo Bien cerquita Claro En California La suerte que tenemos Es por ejemplo Volviendo en Los Ángeles Yo vivo afuera de Los Ángeles Tú no puedes hacer nada Si no estás en el carro En el coche Entonces En Nueva York Te montas en el software En el bus Y un montón de gente en la calle Aquí te sientas en tu carro Estás solo Tú sabes No es Hay menos riesgo Sí Claro, claro La gente La masificación de gente Aquí ha sido En Madrid Que es la capital grande Ha sido donde Ha sido devastador Exacto Porque hay mucha gente Esa es la cosa El otro día Bueno, el otro día Hace un mes Hablé con Horacio Que estaba en La Habana Ah, sí Estuvimos Tuve una charla Con Horacio Muy divertida Y me contó Que bueno Que allí Más o menos Estaban bien Para lo que podría ser Sí Considerando De la onda De cómo es allá La cosa Porque allá Cuando hay pollo Todo el mundo Para la calle Hace una cola Tú sabes 500 personas Esperando el pollo Y cuando hay leche Así que No hay eso Que dicen aquí Social distance La distancia social Eso no existe allá Y la gente Con alcohol No tiene jabón Pero No tratan mal La cosa Gracias a Dios Que está por la calor No se sabe A ver cómo el bicho actúa Puede ser Vamos a ver Yo de los mejores Recuerdos de mi vida Fue en La Habana En los 15 días Que pasamos Me encanta No, ahí se Ahí no se duerme Español Ven para acá Español El gallego Ven para acá El gallego Ven para acá El gallego Si eres de España Dicen que hay Sí, sí Eso yo creo Porque yo creo Que al principio Del colonialismo En aquel tiempo Cuando los españoles Empezaron a ir allá A lo mejor Venía mucho de Galicia No sé No sé por qué Hombre Debe ser algo así ¿No? Pero también Vinieron mucha gente De Canarias Porque mi abuela Era de Canarias ¿Tu abuela Era Canarias? Sí Mi abuela fue de Canarias Yo nunca he ido Pero ya murió Ya Anyway Hay mucha cultura española Y te voy a decir una cosa Cuando yo fui Bueno, mi primera experiencia En Andalucía Fue en Sevilla Que fui que vení de Portugal Y después fui a Granada Y otros lugares Pero Estando en Sevilla A mí me recuerda mucho Cuba Como era antes ¿Tú me entiendes? Hay muchas cosas Porque hay tantas En Cuba hay tantas ¿Cómo se dice? Raíz española Y africana Claro, claro, claro Me dice Antonio Coronet Que es uno de los Percusionistas Flamencos Que tenemos aquí Sí Icónico No sé si lo conoces Nos dice que sí Que es por lo de los gallegos ¿Cómo no? Antonio Lo conocí Ahí cuando tocamos En el teatro ese En el 2006 Lo conocí ¿Correcto? Y ¿Verdad? Yo creo que a estos Lo invitéis Y se subió a tocar al final Y también ese día Vino Luisito Dulzay Ah, correcto Correcto, ¿verdad? Vino de allá de Madrid Es verdad, es verdad Ahora estoy haciendo más memoria Porque ha sido ya muchas cosas Es verdad Que es verdad Que Antonio se subió contigo A tocar, ¿correcto? Sí Sí Sí, sí Sí, señor No lo he visto más nunca Si lo ves ¿Cómo está él? ¿Está bien? Pues bueno Está aquí en la conversación Está aquí en la conversación nuestra Está hablando él ¿Cómo ando por ahí? Ah, ahora Ah, a ver Que se ve allá abajo Ahí se ve abajo De verdad Te puedo decir Que está muy bien ¿Eh? Te puedo decir Que está muy bien Porque nosotros Lo vemos mucho Y sí, sí Está bien Está el tío Como si lo pasaran los años Por él Tocando mejor que nunca Y Echó un toro Bueno, mi hermano Te quiero Antonio A ver si podemos compartir A ver si termina esto ¿Verdad? Con tanta gente Que tenemos que compartir Cosas todavía ¿Verdad? Sí, men Va a pasar un tiempecito Pero vamos a volver Yo estoy muy positivo Que va a ser poco tiempo Sí Vamos a ver La cosa es Aquí en Estados Unidos Dicen que no van a hacer Tours Tú sabes Los Gira Mira, ahora mismo Yo hubiera estado en gira Bueno, ya hubiera estado Un mes Hubiera estado un mes En Canadá Y hubiera un break Y ahora mismo Salía yo Para la gira de Estados Unidos En el verano Pero no está cancelado Justo te quería preguntar ¿Dónde te pilló ¿Dónde te pilló La historia esta? ¿En qué momento? O sea ¿Para salir de gira ¿Con quién? Ah, con James Taylor Con James Taylor James Taylor Sabíamos Yo trabajo con él Hace mucho tiempo Y él Sacó un disco Que salió En Creo que fue salido en marzo Entonces íbamos a hacer Un tour bien largo Pero eso Ahora está en Hall Vamos a ver Ya Sí, yo creo que En 2021 Se retomará Se retomará todo ¿No? Te están diciendo Que en Canarias Tienes tu casa Luis Aquí te van a salir Casa Esta conversación Te va a salir Casa en todos lados Muchas gracias Muchas gracias Y casi todo lo que estás Haciendo ahora mismo Es Estados Unidos ¿No, Luis? ¿Cómo? Que casi todo lo que estás Girando ahora mismo Es Estados Unidos Vienes por Europa poco Hace Déjame ver ¿Cuándo fue el último? Bueno Con Phil Collins La última vez que fui El 2017 El 2017 Que hicimos un montón De cosas por ahí Pero no fuimos a España Fuimos a Fue a Alemania Inglaterra Francia Y eran unos shows Vaya que no era como El tour Era un Tour un poco raro Porque era una semana En cada Cada ciudad O cuatro o cinco shows En cada ciudad Y fuimos varios En Alemania Y Si no A España nos fuimos Y esa fue la última vez Que he ido a Europa No he ido más Y ahora Vamos a ver Bueno Nosotros hemos estado Muchas veces Hemos estado ahí Pendiente tuya Para el festival Alguna vez que otra Hemos estado Sabes que hacemos un festival Y después de la clinic Nosotros montamos un festival Ajá Con mucho éxito Tengo que reconocer Y modestia aparte Y muchas veces Hemos estado para el festival Barajando tu nombre Tío Pero Vamos a ver ¿Alguna vez que hemos estado Hablando con La última vez Mi hermano ¿Recuerdas a mi hermano? Sí La última vez La gente Me preguntamos por ti Y estaba Es que Estás siempre de gira Sí Cuando Mira El Como del 14 2014 Porque La cosa Yo estaba trabajando Yo trabajaba con Phil Y trabajaba con James Taylor Y varias otras gentes Así de gira Pero Phil se retiró En el 2005 Tuvo un problema ahí Que no quería tocar Por años Y entonces En el 2014 Por ahí Empezó Nos llamó Oye Quiero juntarnos A ver si podemos ensayar A ver si quiero volver No sé yo Porque no está muy bien de salud Tú sabes No camina bien Ahora No toca la batería No sabía Tiene una pena Tiene un problema En su espalda Que no puede tocar la batería Entonces El tour Él tiene ahora A su hijo tocando batería Anyway Muy bien Pero La cosa no coincidía Phil dice No Vamos a estar aquí En este mes Aquí Y entonces James decía No Este tal mes Desde el 14 Era De Phil a James De Phil a James Sin pararme Y si tenía Un par de semanitas En la casa No iba a ir para ningún lado Tú sabías De descansar Claro 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 Sí Nosotros Como un Seguro En tres veces Hemos preguntado A la gente de Meinel En Europa Sí Hemos preguntado Pero siempre estaba No, no Estaba de gira Estaba de gira Sí Eso fue Hasta el año pasado Que no Bueno Un año Un año coincidimos seguro A ver ahora Para el próximo Cuando quieran Ya para el año que viene Depende Vamos a ver lo que está haciendo James Pero Phil No Phil dicen que Va a ser Genesis ahora Ah, sí No sé si sabías eso Y entonces Pero no lo sabía Eso lo anunciaron En enero O febrero Que Genesis Is gonna tour Pero dijeron que iba a ser En septiembre Pero ahora Será lo que viene Así que Voy a estar bastante libre Con James nada más Tranquilo ¿En qué tiempo ¿En qué tiempo Del año Es el festival? Siempre es en noviembre Ah, chévere Siempre es en noviembre Siempre Perfecto Cuéntanos Luis aquí Porque claro Aquí estamos Verá Una cosa es la gira Potente y demás Y otra cosa Tiene una gira Con Phil Collins Sí ¿Cómo puede ser Un día en esa gira Luis? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo puede ser Un día Un día en la gira De Phil Collins? Bueno Phil en primer lugar Lo que tiene que Todos tenemos que entender Y sabemos El hombre No es como otro artista Que es un cantante ¿No? Vamos a decir Phil Es un cantante Pero es músico Es baterista Entonces Y bueno Y buenísimo Entonces El report La relación Con el músico Es más Cómoda Tú sabes Porque Él te habla como músico ¿Tú me entiendes? Claro Es diferente que venga Janet Jackson O Whitney Houston Hablar contigo A decirte una cosa musical Que venga Que sea Phil Collins En primer lugar Ni Janet Jackson No te van a decir nada Ni te hablan Ya Entonces Claro Eso es bien chévere ¿No? Entonces Es un Una banda Que todos los muchachos De la banda Son amigos míos De hace tiempo También Entonces Todo el mundo Se lleva bien Una muy buena Una organización First class Primera clase Los hoteles Todo La comida De todo Ahí tenemos Ahí tú te levantas A ti te mandan Ahora es email Te mandan un email Ok Mañana A tal hora La maleta Tú no tienes que llevar Maleta Tú haces tu maleta La dejas en tu cuarto A las 11 Vamos a decir Nos vamos En el lobby La maleta ya se fue No sé Yo cuando llego Al hotel El próximo de la ciudad La maleta está en mi hotel Magia Hay magia Magia Y también Es muy Es fácil Porque Vaya Va a un avión privado No tenemos que estar En el lío ese De aviones Con la seguridad O en un bus O en tren O lo que sea ¿No? Ya Es mucho más fácil La cosa Me puedes imaginar Claro Eso es el Más top ¿No? Sí Es muy Es muy fácil Y Bueno Estás siempre Estás viajando Estás en tu casa ¿No? No es fácil Fácil Pero Estás de viaje Pero es lo más fácil De la forma más fácil De estar fuera Tú sabes Y una música Si te gusta la música A mí me gusta esa música Así que Me gusta la música Y él Tampoco Es un tipo Que te dice Oye En esta canción Toca esto Yo cuando empecé La primera experiencia Era en el tiempo De fax Me mandó un fax Dice Oye Estas son las canciones Que vamos a ensayar Un montón de canciones Te voy a poner Una sugerencia Y Pruébala Si te gusta Bien Si no No Haz lo que tú creas Sí Sí Así fue Entonces ok Entonces vamos a decir One more night One more night I think bongos Ok Bueno Vamos a night El bongo suena bien chévere Metir el bongo Susudio No sé Toca lo que tú quieras Yo toco tumbadora No Así fue Libertad Fue eso Maravilloso Sí Super cool Y arriba de eso Otra experiencia Que te voy a decir Vamos a Hablar del primer El primer tour Que hice con él Que Había un Él me llama Él me llama Al hotel Una noche Después de los ensayos Estamos ensayando Dice Oye Lo que Yo no sé si lo hago una vez Tú has visto algún show mío Pero yo siempre hago En el show En el concierto La gente para Y hacemos una cosa Con la batería Y Chester Y yo Cester y él ¿No? Hacíamos una cosa Pero yo nunca he tenido Un produccionista Así que Si tú quieres Así me lo dice Si tú quieres Inventa algo Que te quede cómodo a ti Porque así vas a poder tú Añadirte con Chester y yo Y enséñanos Enséñanos el pastel Cómo es Y a ver si Si lo hacemos Y yo Wow ¿Tú sabes? ¿Qué clase? Yeah, man Esa misma noche Dice Bueno, ok Boom Me senté ahí En mi cuarto Ahí en una mesita Bueno, no sé Así Lo escribí Los breaks Los breaks Escribí Llamé al Al sonidista Dice Oye, mañana El ensayo es a las 11 Por favor Vamos a estar ahí A las 10 Que quiero grabar Con la tumbadora Una secuencia Para una cosa Un solo Ok Se lo grabé Ensayamos Al final del ensayo Le digo Oye, Phil ¿Te acuerdas ayer Que me preguntaste Sobre el solo Y eso? Vamos a Tengo una cosa preparada ¿Quieres oírlo? Y él se sorprendió Dice Coño, tan rápido Y yo digo Yeah, man Check it out Y le puse el pastel Como es Mira, esta parte es así Entonces aquí Este break es así Y me dice Yeah I like it El único problema Es El único asunto es ¿Qué es eso que hace? Pon, 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 pon Es una clave cubana, ¿no? La clave de rumba How do you feel that? He said Oh, man It's just You know If you feel it En triplets O en Como tú quieras En seis o en cuatro Pero es Eso fue Me fue cómico, ¿no? Porque Había otra cosa Mucha más difícil Eso fue la que Y así lo hicimos Y así fue Un vacilón Qué buena Hombre, claro O sea Que Phil Collins Te dé vidilla Te dé libertad Está guay Exacto Ahí hubo una pregunta Sobre como Pat Mazzini Sí Aquí Antonio pregunta Por Pat Mazzini Sí, ahora No sé si oyeron Ahora salió un disco nuevo ¿Cómo se llama el disco? From This Place ¿Qué se llama? El disco nuevo de Pat Salió en En marzo Tengo el honor De decir que En este año Para mí Gusto Los dos discos Más musicales Que han salido Hasta ahora En los dos discos Estoy yo El de James Taylor Se llama American Standard Y este de De Pat Mazzini Sí Pat Mazzini Es Es otro Otro genio Total Totalmente distinto De Phil Y James Un musicazo Pero vaya Un tipo Volado You know Pero en el otro lado De él Él es un tipo Que es diferente De Phil En donde él controla Más el asunto Entonces hay varios Números Más las canciones Que por ejemplo Yo me recuerdo Que yo hice un tour Con él en el 95 Y esa canción Are You Going With Me Que es una Es medio Como goza ¿No? Ping Pong Ting Con King King Man You know Yo empezaba Con el Shaker A él le gustaba Ahí que le toca Shaker Shaker Y entonces Cuando venía el solo De Lyle Me tiraba Para el boncosito Y entonces Me decía Después de Chester Oye man Great man Oye Prenme un favor Are You Going With Me Es Shaker Toca Shaker Todo la canción Y digo Oye bro Pero esto no es un grupo De jazz Déjame hacer lo que yo quiero Pero bien No Él es así Pero Cuando tú Escocha Y tú ves Y oyes bien Y te pones acá Y ves En la distancia El pastel Lo que está sonando It makes sense Todo lo que él quiere Es lo que va Ni más Es un genio Es un genio Claro Claro Para un metení Y te voy a decir Otra cosa Para un metení Este último disco Que grabamos Cuando estábamos grabando Tú sabes que ahora La venta de discos No son las mismas Que antes Etcétera Etcétera Bueno Yo le pregunto Estábamos ahí En un break Y digo Oye Pan man Y entonces ¿Para cuándo sale el disco? Y Vaya El disco Tiene un orquesto sinfónico Tiene Es un disco caro No se les hizo barato Y sabes lo que me dice Me dice Mira Luis Yo sé cómo es la situación Ahora de los discos Y la música Y todas esas cosas Pero Yo me recuerdo Hablar con Roy Haynes Y Roy Haynes me dice Y yo le pregunté a Roy Roy Man Eh Cuando tú estabas En esos tiempos Imagínate Tocando con Bird Y Coltrane Y toda esta gente Ya bien Y Roy le dice ¿Tú sabes lo que me dijo? Dice Ahora todo el mundo Nos idoliza No idoliza No idoliza Nosotros 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 Pero en aquellos tiempos Nosotros Estábamos tocando Un club con Bird Y la gente Estaba escuchando Y estaba El tipo levantándose Una jeva Y el otro Tomándose el ron Y la mujer La prostituta Por aquel lado Es una mierda eso Y ahora somos ídolos Y entonces Pan me dice Lo que yo creo es Mira este disco Si la gente lo entiende O no lo entiende Pero un día Este disco Va a ser una cosa Que va a ser Una marca En la música En la historia Que bueno Mira no lo he escuchado Pero lo primero Que voy a hacer Cuando terminemos La conversación Es ponérmelo Ponérmelo para escucharlo Si está lindo Está lindo Está complicado Hay un número Súper complicado No me acuerdo Ahora como se llama Que es larguísimo Y me recuerdo Que el padre Me mandó la música Y yo Coño Pero hay una parte Dice Que voy a tocar Joyes Y cuando vamos a hacer Yo estaba haciendo Overdubs En eso Y vamos a hacer Vamos a hacer esta canción Y no dije nada Empezamos a escuchar Y en la parte Que yo decía ¿Qué voy a hacer yo acá? Porque la verdad Que no me entra nada Y el tipo Y me dice Ok Aquí no vamos a hacer nada Vamos a empezar Sin yo decir nada Tú sabes Es un tipo Hombre Mira Super cool Mira Que buena Yo tengo Tengo varias preguntas Yo también Mía Tengo aquí Una poca Que me han pasado Los amigos Y yo también tengo una ¿Con qué batería Has tocado Que te hayas O sea Has tocado muchísimo Y de la élite Pero un hombre No alguno Que tú digas Uff Aquí sí Aquí muero yo Uff Men Eso Ahí no Eso no se puede responder Hay demasiada gente Me imagino Es demasiado Y Te puedo mencionar Varios nombres Y voy a dejar gente fuera Porque Bueno Pero Por ejemplo Carlos Vega Jeff Pacaro Steve Jordan Uff Uff You know Steve Gadd Tú sabes El mismo John Robinson Mira mira los pelos Mira para allá Tú sabes Gente así Pero hay Muchísimos muchachos Y gente jóvenes Ahora yo toqué Con un muchacho Que se llama Jaden Ay Ay Jaden I'm sorry Se me pidió otro pedido Jaden Un pelirrojo Jomecito Tocamos en el Nam Show Sí Y un muchacho Tiene veintipica años Y lo que mete Es like Fantastic Y bueno El asunto de nosotros Los bateristas Y los percusionistas Es el tiempo Ajá A mí la verdad No me interesa Cuántos golpes Tú metes En el medio De un compás I could care less Pero si Te tienes que sentir bien Cuando se siente Y este muchacho Tenía eso Porque hay muchos De estos muchachos Jovencitos Andan por todos los lados Y no pasa nada Pero A la cuestión del sabor ¿No? Así que hay muchos No te puedo decir uno así Bueno Has dicho Claro Has dicho grandes nombres Has tocado con mucha gente Pero bueno Sí Phil Collins Yo toqué cuando Phil Ya todavía está dando batería También Ese es otro caballo Qué bueno Este Peter Erskine En la onda del jazz You know Gente Tú sabes Volado Sí, sí En talla En talla Y en Cuba Imagínate Changuito Uf Claro Tienes que El peje Está el peje Changuito Está Enrique Plath Este muchacho Barreto El nuevo El jonesito Sí Muchacho Ese muchacho Lo que mete es Candela Bueno He tocado con toda esa gente Claro, claro Que me imagino Claro, te pregunto Porque a mí me da Claro, toca con toda esta gente Claro Sí, sí, sí Ya ha sido Hombre, ya ve, tío Y en Cuba ¿Cómo ves tú ahora La música en Cuba? Porque tengo muchos amigos Aquí hay muchos cubanos También en Sevilla Sí Y dicen que está ahora Como pasando una época rara Bueno Yo Te voy a decir Yo no he ido La historia mía de Cuba Yo estoy bien mayor ya Yo me fui a los 15 años Y tú No me desaparecí Porque yo siempre he sido cubano Y nunca me destiñeo Yo no me destiño Y entonces Por fin volví en el 2009 Tú sabes Después de 40 años Agua Sí, yo tenía 15 años Cuando me fui Imagínate Entonces en el 2009 fui Volví en el 2010 Y en el 2012 No he vuelto más Pero Estoy yo en un Voy a un Ahí cerca de donde estaba la aduana Hay un lugar Que tienen unos mercados Que tú puedes comprar Discos y arte Y cosas así Tú sabes que allá Como es socialista La cosa no te deja Tener mucho negocio privado Pero ahora Había abierto eso Y había un disco Vendiendo un tipo Vendiendo CDs Y le digo Oiga Ven acá Y un muchacho joven Me dice ¿Tú tienes ahí Algo de Chapotín? O de Benny More Me hace falta El tipo no sabía Quién era Chapotín ¿Quién? Chapotín y sus estrellas Mi hermano Uno de los Uno de los conjuntos Que son Originales No, no, no Todo lo que tenía Era reggaetón Claro Eso es justo Me dicen eso Los amigos cubanos Justo En el taxi Estamos en el taxi El tipo en el taxi Es reggaetón Oye brother Ponme algo ahí Cubano Eso es cubano No hombre, no Bueno Eso es lo que yo veo Pero adentro de todo eso La rumba existe La clave está ahí El sabor África está ahí Pero metido De verdad Y entonces Como sea Como sea ¿Tú qué crees Que pasó en Cuba Para esa explosión Tan brutal De músicos Que tenéis Tío Mira, perdón Mira Barreto Ahí me mandó un mensaje Barreto Te quiero Ah Mira hasta aquí Bueno lo oí Perdón Saludos ¿Qué crees tú Que pasó En Cuba Para esa explosión Tan espectacular De músicos Que habéis Y que tenéis Tío Es como una referencia A nivel mundial En muchas cosas Y entre ellas Los músicos De un nivel Muy Muy fuerte ¿No? ¿Qué crees que pasó? Compadre Mira Yo De la forma Que yo comparo A veces Le pregunto Gente que me pregunta Bueno Y los otros músicos Los americanos Yo digo Mira Un músico americano Vamos a decir Estamos hablando americano ¿No? Y va Para Cuba Y tremendo bajista Eso es un bajista americano Y va a tocar Una canción cubana Una cosa Súper funky Súper No De la onda de nosotros Y no da pie con bola No Si no conoce la clave No conoce el asunto Él no puede entrar Ahora Un bajista cubano Que está en la onda esa Viene para acá Y lo llaman Y tiene que tocar Como un With and Fire Vamos a decir Como una cosa funky Él caja la canción La lee Y la puede tocar Es que La música cubana Tiene Muchas Mira Como la misma Bulería de ustedes Tiene muchas cosas Que tiene adentro Que es de una cultura Afrocubana Muy fuerte Que no es fácil De momento así Entonces El músico allá Tiene En sentido de síncopas Y cosas así Está muy Mucho más sofisticado Que otra gente ¿Estás metiendo? Es una pasada Es una pasada Hermano Tú oí una rumba Y después Uno sale Con una colombia Entonces el otro Tiene un pachapachangueo Y es la cuestión La conversación Del tambor Con el Catá Con la clave Con las voces Y con el baile El quinto Es una cosa Pero increíble Súper sofisticado Mi primera experiencia Cuando fui a Cuba La primera vez Que vi un concierto Pensaba que Que estaba grabado Como sonaba Yo pensaba Que era una grabación Y me fui acercando Y me di cuenta Que era un directo Qué bárbaro Impresionante Se llamaban Los reyes de la rumba Y eran Seis negros Con batá Y cantantes Aquello era África 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 No olvídate man Eso es Y en cualquier lado De la isla Que tú te vayas Hay cosas que tú ves Que tú no lo has visto Te vas para Oriente Te vas para donde Yo soy de Oriente De Santiago Te vas para Guantánamo Y para allá Para el campo Y si oye un changui De eso Un mengón Son cosas que la gente No conoce It's like What? El bongó se toca diferente De como tú Toca el bongó En un número En un mambo Es otra cosa El punteo del 3 Súper sofisticado Claro Yo fui a tocar Tuvo la suerte De ir a tocar Cuba Y claro Cuando tocaba Después de los cubanos Yo no quería Subirme a tocar Porque Era demasiado Demasiado Para mí ¿Cómo volví a subir A tocar después De esta gente? No Pero ahí es cuando Tienes que subirte Porque ahí es donde Te entra La manana Te entra Claro, claro Además me hice muy amigo De un chico Que se llama Ricardo Encibia Y papi, papi Venga, ven papi Súbete, súbete Y ya me llevó Me llevó para Cuba profunda Claro, claro Eso es lo que tienes que hacer Si tú vas para allá Y te pasas un mes En un barrio de esos Ahí Con la gente de verdad Tú sales Mira, yo mismo Mi hermano Cuando Porque yo en Cuba Yo no tocaba Yo tocaba Yo escuchaba Yo estuve Alrededor de todo eso De los batallas Yo estaba Por mi familia Mi abuela Era santera Y yo iba a todos los toques Santa con ella Y yo vi tocar Un montón de gente Que son gente Que hablan de Trinidad Torregrosa Pablo Roches Son los tipos Los originales De los batallas Allá en Cuba Yo Yo no sabía Yo era niño Pero estaba escuchando A toda esa gente Pero Lo que te digo es Solamente estar En ese Environment ¿Cómo se dice? En ese Ese entorno Lo que te está entrando Tú lo tienes aquí Esa energía Claro Eso es lo que es Y te digo yo Que cuando volví para allá La primera vez que volví En el 2009 Me encontré En Santiago de Cuba Con unos rumberos Que estaban tocando En el parque Ahí en el frente Donde yo vivía Y fui para allá Con padre Y le digo Primero llego Y viene uno Y me dice Esto está conmigo Me dice Amigo 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 Aquí tengo Un CD Por 10 CUC Y tengo un DVD Por 15 CUC Si lo vamos Para los dos Te lo doy por 20 CUC Y digo Mi hermano Mira yo soy tu amigo Y arriba de eso Tonto hermano Es que yo soy de aquí De Santiago de Cuba Y hace 40 años Que no vengo Tú no me conoces Pero arriba de eso Así que yo no soy turista Pero arriba de eso Yo hago lo que hacen ustedes Y me están picando las manos Me están picando las manos Déjame tocar Y dice Bueno bueno Y me dice Bueno bueno Tú sabes Déjame tocar chico Pregúntale al director ahí Entonces el tipo habló Dice mira Voy a hacer una cosa Si yo me siento a tocar Yo quiero tocar el quinto No quiero tocar más nada Déjame seguirme en el quinto Si no te gusta Te compro el CUC Y el DVD por 25 Lo que quería es Lumbiarme hermano Bueno Gracias a Dios Mi hermano Me subí Y tuve un momento Porque fue un momento Increíble para mí Arriba de estar tocando Con esa gente En mi país En mi tierra El patio mío Ese es mi patio Dos cuadras de mi casa Ahí Arriba de eso Estoy tocando Mi hermano Y miro así Para adelante Ahí había una Había como un Como un bench Una silla Unos asientos Y ahí yo me sentaba Cuando yo era niño Como mi mamá Oh Qué buena Y mi papá Pasaba del trabajo Y pasaba Y entonces Nos recogía Y llego para casa A mi abuela A comer Y yo estaba tocando Casi empiezo a llorar Ven tocando Claro Imagínate Digo wow Bueno Qué te voy a decir Con esa gente anduve Como dos semanas Para arriba Para abajo Compadre Y hasta uno toca mejor Andando con esa gente Qué buena Qué buena historia Tío A ver Supongo Fue un regalo Ese momento Tocar este invierno En Santiago Que alguien dice Oye Iván Llane Iván Mi socio Es aquí amigo ¿No? El metido en la conversación Iván Llane Es un gran percusionista Que vive en Nueva York Tocando Y tiene una Beautiful Beautiful children Una niña O un niño Creo que un niño Lo indice Lo seguiremos Lo seguiremos Luis El Chiqui Marín Es el RT Relation De aquí de España De Maynard ¿Quién? ¿Quién? Y es el Chiqui Marín Es quien Lleva las relaciones Artísticas Y el manager De Maynard En España Ok Y me hace esta pregunta Dice ¿Por qué Entre todos los percusionistas De la industria Bueno Claro Nosotros más o menos Intuimos Por qué ¿Vale? Pero bueno Queremos que lo cuentes tú Porque es la razón Que estás Tan, 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 tan Solicitado Además De cómo tocas Claro Ahí tienes que haber Más cosas Aparte de De tu profesionalidad Tocando Bueno Todo el mundo Mi papá Siempre me decía A mí Lo importante En la vida Luisito Es Hay que caer bien Eso es todo Es decir Si tú entras a un lugar Y la onda tuya Es una onda Esa Aunque toque muy bien A lo mejor No tocan tan bien Y tienen una muy buena onda Especialmente Si te vas a ir De viaje Con gente Cuando te vas de viaje Tienes que llevarte Con todo el mundo ¿No? Yo creo que Parte de eso Es eso también Que a mí Yo soy Bueno A mí me gusta Me gusta Llevarme bien Con todo el mundo Yo soy igual de todos A mí Yo no soy Yo no estoy en esa De que no Que yo toque con Seguimos Aquí todo el mundo Igual Y Nada Ser simple Y Arriba de eso También Escuchar Y estar abierto Para toda clase De música Mi cerebro Y mi mente Y mi corazón Está abierto Para cualquier cosa Cualquier estilo Y que no Oigo algo Que de momento No sabía nada Y me meto en eso Para ver Que hay que averiguar ¿No? Y yo creo que Será una combinación De todo eso De llevarse bien Ser buena persona No ser loco Hacer trampa Esa cosa You know Importantísimo Para que la gente Vea que Hay que hacerlo El gira es pequeña Y el gira Como la que Como la que tú haces Que es igual Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Tú te puede ir En una gira Que tiene que Cargar Todas las maletas Y tu mismo instrumento Y meterlo en el avión Y salir Y no duerme Es la misma cosa Estás en esa situación Te porta No te Vamos a decir Que estés en eso Oh man You know Porque eso me pasaba a mí Yo estaba con gente En tour Que no es un tour Tan grande Y el tipo Bueno Yo cuando tocaba Con Beth Miller No era así La cosa Dice mi hermano No estamos con Beth Miller Estamos aquí ahora Con Tania María Que estamos tocando jazz Así que Si no te gusta Arranca Adástate Claro Para que mala onda Man You know Totalmente Nosotros cuando empezamos Lo de las charlas Lo que pasa es que Yo era mucho más Yo era mucho más Más jovencito Era más niño A lo mejor no te acuerdas Bien de mí Pero Me apetecía llamarte Para hacer las charlas Porque en aquel rato Que estuvimos juntos En Sevilla Me dio muy buena onda Y hemos traído Mucha gente Pero me apetecía mucho Hablar contigo Después de tanto tiempo Y saber Y saber de ti Gracias Bueno A mí el viaje a Sevilla Nunca se me ha olvidado ¿Sí? Eso nunca se me ha olvidado Y se lo cuento a la gente Tú sabes Yo le cuento la experiencia Porque tú no sabes Cómo fue el viaje ese Saliendo de Portugal Para allá Creo ¿Eh? Creo que te dijeron Que era menos tiempo ¿No? Del que era ¿No? O algo así puede ser ¿No? Cuenta 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 Tú dices el viaje Llegar allá Sí No Fue una cosa Mira Yo estaba con Thomas Hoffman El muchacho de Ramay ¿No? Era él y yo Ramay Que venimos juntos Entonces A todos los países Que llegábamos Había un representante ¿No? Y este señor Que nos va a llevar De Portugal A Sevilla Estamos Yo me quedé dormido En el carro Y de momento Me despierto Y hay un calor Pero un calor Pero eso Oye Oye brother Pon el aire acondicionado ¿Eh? El calor Hermano Y el calor me despertó Dice No, no, no Es que me estoy quedando Sin gasolina No puedo poner Dice Pero brother Aquí no hay Estación de gasolina No, es que en España Más barato Y no quiero Que se vayan Tanto la gasolina Tú no sabes Tú no sabías eso Eso fue Y carajo Pero ¿Cómo va a ser? En serio Y así fue Fuimos con calor Hasta que cruzamos Las fronteras Y el primer Gasolinera Entonces Esos son cuentos De Cuentos de historia De De los músicos O sea Para músicos Imagínate tú eso Pero después bien ¿No? Después bien Entonces llegamos No, llegamos allá Y La pasamos Yo la pasé tremendo Me encantaría Volver a Sevilla Sí, tío Y a nosotros Que volvieras Ya te digo Que Chique seguro Que estás viéndola Esto Que algún día Lo cuadraremos Luis Seguro Este año No, porque Claro No, no Ya Imposible Imposible Pero Pero bueno Para el año que viene ¿Quién sabe? Si es en noviembre En noviembre El festival Hemos tenido A Fausto Cueva Ajá A Giovanni También lo tuvimos Hace ya tiempo Giovanni Intentamos traer Percusionista Si Giovanni ¿Tú tienes contacto Con él, no? ¿Con Giovanni? ¿Tienes algún contacto? Sí No, también está malito Yo tengo el teléfono Yo no hablo con él Hace un ratito Pero Sí, te preguntaba Porque también está malito Este hombre, ¿no? Bueno, el tuvo No lo he visto Últimamente Pero Él tuvo problemas Porque él es Con la diabetes Sí Y entonces Perdió unas partes De un dedo, mano Qué lástima, cojones Sí Fue una historia Muy difícil Pero Giovanni es un tipo Vaya que yo Hasta yo hablo con mi esposa Que lo veo en un video así Toca con una mano Con un palo a veces Se pone a tocar Y es el No lo he visto Pero la forma que lo veo En el video Tiene el mismo espíritu Sigue igual Joder Hablando Y jodiendo Y chiste Y Un tipo alegre Sí, sí Muy divertido Que yo digo Coño, mano Si eso me pasa a mí Yo no sé Cómo voy a rezar Es un muchacho bien Yo lo quiero mucho Ese es el tambor moderno La tumbadora moderna Changuito Y Giovanni Fueron los que empezaron Digo yo En mi opinión Empezaron a revolucionar La tumbadora A otras cosas Luis, ¿por qué? ¿Por qué le pusiste A tus tumbadoras El aro tradicional? Porque Ya yo Nunca Cuando yo empecé A tocar tumbadora El otro aro Que no sé Ni cómo lo dicen El comfort curve ¿No? El comfort El comfort Eso no existía Entonces La mano Cuando tú pones el cuero La mano En el comfort curve Te da aquí El comfort curve Y yo estoy Con el tumbador A tocar más De otra forma Que es el otro aro ¿No? El otro aro Y me molesta ¿Te molesta el comfort? El comfort me molesta Pero cuando hay que tocar Los tocos Ahora mismo tengo aquí La tumbadora La que tengo aquí Ya Tienen Tienen el comfort Ahí está Sí Una mano El comfort Pero eso es porque estoy Yo tengo un lugarcito En la playa Aquí Afuera de Los Ángeles Uy Esto lo has montado bien Creo yo Y entonces estoy acá Tengo mi tumbadora Aquí Mi lío aquí Me pongo a tocar Ahí en la playa Pero lo que no Lo que la esconga La de Luis Conto La tengo allá En el otro lado Aunque te lo has montado Estupendamente Playa O sea El confinamiento Para ti De momento bien Sí Eso es lo bueno Porque podemos Venir para acá Mira Mi esposa La salud de mi esposa Ella está Como dicen aquí Compromise Ella tiene COPD Tiene Le digo Neumonía Y la presión Alta Que se dice Que es muy peligroso Para el virus Ese Ajá Pero vamos No salir Es lo suyo Es como se para el virus Eso es lo que dicen Que por lo menos Ella Ella no puede estar No se le puede poner Mucho afuera Con lo que está pasando Todavía Va a salir Todo bien Luis Maná Todo el mundo Preguntándome Maná 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 Mucho 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 Y una cosa Que yo siempre digo De ellos Es Ustedes saben Ya bien Que famosos Son Maná Ya Y entonces Le digo Pero yo conozco A ellos Cuando acababan De cambiar El El nombre El original Nombre de Maná Era Sombrero Verde Sí No sabía Y Cambiaban el nombre A Maná Digo Ok Es Estamos En el año No me acuerdo En los 90 Por ahí Y Me llama un productor Que estaba produciendo El disco Se llama José Quintana Y dice Luis Estoy haciendo una grabación Te va a gustar mucho Esto muchacho Te va a encantar Y el baterista Dice que te conoció A ti Mira Hablando eso De caer bien Y ser buena persona Fíjate Que chévere El baterista Dice que te conoció A ti Y Y quiere Él quiere Que tú Vengas a tocar Las percusiones En el disco Ah bueno Yo como soy músico En estudio Que me llamamos En cualquier grabación No hice mucho lío Ni le pregunté Cómo se llamaba El grupo Ok Cuando Bueno Mañana Puedes venir Mañana Voy para allá Resulta que el muchacho Ese El baterista Es Alex González Y nos conocimos Yo estaba haciendo Una clínica En Nashville En Fork's Store En Nashville Y vino Alex Después del show Él estaba en la clínica Y vino Y dice Oye Yo me llamo Alex Mira Muchacho Mira Yo tengo mi grupo En México ¿Cuánta gente Te dice eso? 20.000 gente Yo tengo mi grupo En Argentina La cuestión es Él es una persona Igual que yo Oh Alex Mucho gusto ¿Qué tal? Y hablamos Y conversamos Un rato Resulta que ese muchacho Mira Es el baterista De Maná Y ahora Van a grabar Un disco Y el tipo Se acordó Que yo fui Nice Le gustó Como yo toqué Y me llamó A tocar Así como entro yo Al grupo ese Qué buena Entonces Oye Tomano Entonces Grabamos Un montón de canciones Y pasan Yo me fui Hasta luego Muchachos Buena suerte Y pasa como Un par de semanas Y me llama El productor Y me dice Oye Hay que venir Hay una canción más ¿Puedes venir? Y digo Sí Ok Bueno Fue Es la canción Esa que se llama Vivirse en aire Como quisiera Vivir sin aire Que fue el primer Hit de verdad El hit Grande de ellos El primero Y man Yo estaba grabando Uno con Ghost Y una cosa así Y cuando paro Le digo Bueno Yo no quiero Ahora vamos a jinxer Pero Esto no se debe decir Pero Si ustedes me dicen Que Warner Brothers No sabe qué hacer Con ustedes No saben lo que están haciendo Porque si no sacan Esta canción Como un single Esto es un palo Esto es un hit Y me dice Creo que me dice Alex Me dice Bueno que Dios te oiga Porque ya estamos ya Que Tenemos que ir Hasta la casa de Fera A casa de la mamá de Fera A comer Porque estamos ya En la última Y mira A donde llegaron Y lo que te voy a decir Esa gente ahora Cuando yo me encuentro con ellos Son los mismos tipos De aquel día Alex Es el mismo tipo ¿De eso se trata? Qué buena Y hemos gozado Yo viajé con ellos Y el coladito Hicimos el coladito Ese ¿Conocés eso? El onplug No El onplug El onplug Es el En el onplug Hay un Una parte De drums y percussion Sí Que se llama El coladito Ah vale Vale Esa Y eso fue Ensayando Ensayando Para un onplug Fuimos a Guadalajara Ellos son de allá Vivimos en Guadalajara Yo fui a Guadalajara Ensayar Sí Y entre los ensayos Varios días Un día me dice Alex Oye Luis Si tú quieres Vamos a quedarnos Después del ensayo A inventar una cosa Para hacer una cosa A nosotros Digo Cool Mira ahí está Ramiro Mi socio Dice Buenísimo el coladito Ese Esa gente Son De la gente Hay un grupo Que se llama En Argentina Se llama Los Caligaris Los Caligaris Caligaris Ya Que son tremendos Y buenísimo Y ese es mi socio Ese muchacho Es Y eso Mira uno Dice Coladito Sí man Qué buena tío Qué buena tío Fíjate Pues mira Al final La vida Donde te lleva Donde te lleva Por conocer Una persona En un momento Determinado Que tú no sabes Qué va a ser En tu vida Exacto man Exactamente Y Maná Que es el grupo De rock En español Más influyente Del mundo Sí 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 Y nadie Nadie sabía Quién era esa gente En aquel tiempo Estamos hablando De principios De los 90 Ellos están Ellos están En Los Ángeles Ahora O ellos Vivieron todavía En México Entre México Y Los Ángeles Quizás Entre México Y Miami Vienen a grabar Ellos graban Mucho Bueno La última grabación Que yo hice La hicieron en Miami Y ellos me mandaron Los tracks Y yo lo hice En mi estudio Pero siempre Grabábamos Aquí en Los Ángeles A ellos les gusta mucho El estudio Que se llama Conway Un estudio aquí Muy bueno Luis Y cuando te llama Un artista Cuando te llama Un artista De No sé Whitney Houston Por ejemplo Ajá Y te llama El productor Para grabar ¿Cómo preparas tú eso? Me refiero ¿Te llevas tus cosas? ¿Allí hay cosas? No No Tú tienes que llevar Tú tienes que llevar La cosa tuya Tú sabes Este En Los Ángeles En Los Ángeles Hay una Tres o cuatro compañías De Carthage Carthage es Como utilero Y entonces yo tengo Mi gente John Oresnik Que se llama Angel City Drumworks Ahí yo tengo Todas mis cosas Para grabación Yo tengo Ahora tengo dos equipos Bastante grandes Porque tengo Un estudio en mi casa También Porque ahora las grabaciones Te mandan los tracks A la casa Muchas veces Pero para ir Vamos a decir Whitney Houston Tiene que En que estudio Capital Yo llamo a John Ya como sé que es Whitney Vaya no voy a estar mandando Junjuns africanos Ni cosas así ¿Tú me entiendes? Pero ellos me llevan En un camión Me llevan un montón de cosas Son bastantes cosas Son Yo llevo Yo mando muchas cosas No solamente con De todo Son cajas Con instrumentos No tengo un shaker Tengo los Luis Conte shakers Que son tres Pero arriba de eso Tengo otros cuarenta Porque tú nunca sabes Triángulos Lo que sea De todo Tabla Bueno para Whitney La tabla no Pero Si pero Imagino todo lo que puede Claro Cajón Lo que sea Todo eso va Porque tú no sabes Lo que Mira Yo grabé con Whitney Produciendo El productor fue Babyface Y entonces Babyface me llama A grabar un día Y voy para allá Muchas veces Tú sabes que aquí Te llaman a grabar Cuando las grabaciones Estaban así tan A menudo Porque ahora hay mucho menos Eran tantas grabaciones Que tú ni preguntabas ¿A dónde? ¿Cuándo es? ¿Mañana? ¿A las 10 de la mañana? ¿A dónde? ¿En Capitol? Ok, great ¿De 10 a dónde? Ok, perfecto Y ahí cuando tú llegas Es cuando averigua ¿Quién era la cosa? Bueno, pues resulta que llego Y es una canción esa De Eric Clapton Change the World If you can change the world Y man Ahí yo me había mandado Un montón de cosas Tenía Udus Tenía un Junjun De esos africanos De allá de Senegal Habían mandado Vaya cosas de esas Además de todos estos aparatos La percusión normal Y Babyface De la forma que Él produce La percusión Es una cosa Que es como debería ser Es muy buen productor Él te dice Ok, Luis Ayúdum Me ponerme la canción Me ponen la canción Tú la escuchas Y él tiene varias cosas Programadas ahí, ¿no? Y él ya Como había Yo he trabajado con él Muchas veces Ya yo sé Cómo viene Lo próximo que me va a decir Y me dice Bueno, you know, man Ah Si tú quieres cambiar Alguna de estas cosas aquí Cámbiala Hala tú mismo Y después Ponle tú lo que tú quieras Y dice Ah, bueno, mira Vamos a cambiar Vamos a cambiar El shaker ese Una cosita esta Que son los Las cositas esas Que hacen minor Que son Parecen ojos de Yo digo Ojos de De mosca Que son una cosa De metal Rojas Negras Ah, sí, sí Es como Sí No me acuerdo Cómo le dicen ellos Yo digo Ojos de mosca Anyway Igual, igual, igual Sí En vez de Le encantó Y dice Mira, vamos a ponerle Un ugo Cuando oído esa canción Óyela, óyela bien Y tú verás La percusión étnica Que hay en una canción pop Y eso fue con Con Eric Clapton Así que Por eso que cuando Yo voy a la grabación Tú mandas tantas cosas Porque tú no sabes Por dónde vais Claro Por dónde vamos a entrar Yo me acuerdo De Perfectamente De tú solo De checker Tío En el teatro De Sevilla Y yo te prometo Que yo Yo nunca hubiera imaginado Que se podía hacer eso Con un checker Mira, pues Hubiera imaginado Ya tú sabes Y a mucha gente Se lo cuento, ¿eh? Porque vendemos Tus checkers Que ahora tienes Tres modelos El de directo El de estudio Y el clásico Y el live El live, ¿no? El negro, el rojo Y el plateado Sí Ese es el live El que suena más fuerte Y sí Muchas veces cuento la historia De cuando hiciste El solo de checker Que no sabíamos Cómo se podía hacer eso Con un checker Pero lo hiciste Yo tampoco Yo tampoco, sí Oye, con Main 10, ¿no? Oh, sí, man Esa gente Number one Esa gente Para mí Nunca Yo nunca he tenido lío Con esa gente Siempre muy La cosa que yo necesito Desde el principio Cuando yo En principio, principio, principio Cuando yo fui Y decidí irme con ellos Dice, bueno El asunto es que ustedes El timbal de ustedes Está un poco Maluco Si me voy con ustedes Hay que hacer un timbal Y ahí yo tengo mi timbal Y me lo hicieron Como yo lo quería Le mandé Los shells De De los timbales Antiguos Aquellos que se llamaban Humberto Morales Que lo hacían Liddy Yo tengo un set de esos Dice, mira Así es que debe ser El shell No, la ¿Cómo se dice? El cuerpo El metal, sí El metal Así De brass Y me lo hicieron Sin lío Nunca, nunca, nunca Nunca lío Y siempre Bien nice, man Aquí en Estados Unidos Tienen un muchacho Se llama Germán Barato Es el muchacho Que hace las relaciones acá Lo conocí Lo conocí en el NAM A Germán Ya Oye, no te vi en el NAM No Yo hace tres años Que no voy Ok Mi hermano Si estuvo Este año Hasta el 2020 Estuvo en el NAM Mi hermano Ok Pero tú sabes Que aquello es Tío Es agobiante Todo el tiempo Corriendo Para un sitio Y para otro Y yo en verdad Te digo Que yo solamente Voy Yo usualmente Hay un Award show Que se llama The Tech Award Es el El quien ganó El mejor premio Del mejor micrófono Este año El mejor Pro Tools El mejor Preamplificador Y hay una orquesta Y siempre tocamos Hay un guest Envidado esa noche Ha sido Varias veces Pete Townsend Un año Jackson Brown Este último año Fue Johnny Mitchell Y entonces La cosa es que Yo voy el sábado Tengo que estar Siempre ahí En el ensayo Como eso De las 3 Entonces voy Tempranito el sábado Voy a los lugares Que tengo que ir Y Y voy para mi ensayo Que es en el Hilton Y me quedo ahí Y me voy Porque hay mucho revolú Ahí Y es que normalmente Cuando vamos nosotros Solemos estar El Miércoles Jueve y Viernes Que es el momento Así como más de Para las tiendas Y para Las marcas Y después el sábado Suelo ir menos Perdón Estaba leyendo una cosa ¿Qué me dijiste? Da igual La próxima vez que vuelva Al NAM Es que la han llamado A Javo Barrera Que es un baterista Que también Está allí en Los Ángeles Y también te pegaré el toque Si vuelvo Si vuelvo ahí A ver si podemos coincidir Claro Y me llevo jamón Me traigo jamón de Sevilla Oye Por favor Eso acá no hay No hay de eso Eso no hay Eso no existe aquí Por favor Eso se derrite en la boca Eso yo me llevo Jamón del Joselito Que es el bueno Acuérdate Jamón Joselito Yo me lo llevo En plastificado Aquí te estamos esperando ya Ya tengo la cerveza preparada Ya tengo el vino Eso eso Tú pones el vino Que allí hay buen vino Oye Me preguntó aquí muchachos Josué Ramírez ¿Cuál es su experiencia Tocando con Ricky Lossom? Vale Tenemos Luis Te digo porque Instagram Cuando llega a los 60 minutos Te corta Y tenemos 4 minutos Ah bueno dime Ricky Lossom Dale dale Que para descanse Uno de mis favoritos Otro favorito De la entrevista Gran hombre Total Gracias Eso ya está Ya Tenía 4 minutos Yo con lo que Con lo que me has contado Steve Jordan Eso para mí O sea mira que a mí me gustan Los baterías Como se dice aquí Tocones De que tocan mucho Me encantan Ya Pero si nos vamos A un batería Relajado Tranquilo En su sitio Steve Jordan Me parece un espectáculo Steve Jordan Oh man Eso es Es como una cama Así de Así de Ay Tú te acuerdas la cama Qué rico Porque estás tocando Ahora te voy a decir Una cosa muy interesante De Steve Jordan Y también de Jeff Boccaro Son los únicos Dos bateristas Con que yo he grabado Y Yo no uso No oigo el click Si estamos grabando con click No quiero oír el click Porque ellos tocan Con el click De una forma Que se mueven Oscila Right Entonces si Yo toco muy bien Con el click así Entonces Cuando yo Si los dos estamos oyendo Cuando yo oigo Patraga el track No se siente muy Entonces sin click Yo toco un reloj Es increíble Como toco Es que además Steve Jordan Crea como una tensión En la batería Como que parece Que no va a entrar Y entra Eso es lo que es Eso mismo es Esa tensión That's it ¿Sí señor? Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Candela Cuánta 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 experiencia Cuánta anécdota Podría tener Podríamos tener otra charla Solo de anécdota Luis Bueno Esa falta que el Instagram No dé más tiempo Algo Algo que quieras decirle A A toda la gente Que nos está viendo Bueno Que se cuidan mucho Que todos estamos En la misma En el mismo pastel aquí Mucha salud para todos Mucho amor Acuérdense que Todos somos iguales Be nice No sea No No be an asshole Como dicen los americanos Llévense bien con todo el mundo Y sigan amando la música Que la música no para La música nunca va a morir Total Hay muchos muchachos que están Si está uno Con esta situación Nada Te pone un poco triste Eso Nada hermano Pa'lante Pa'lante que seguimos Como el elefante Totalmente Totalmente Y saldremos Saldremos de esta Y yo espero que salgamos Mejores personas Más fuertes Y Siendo un poquito Que la humanidad Sea un poquito mejor Yo creo que merece la pena Después de todo esto Que nos da una lección de vida Y yo Yo tengo mucha fe en Dios Así que Mucha fe en Dios Dios es el secreto de todo Claro que sí Claro que sí Pues Luis Invitado que eres a Sevilla Que tienes tu casa Y además Aquí en Canarias En Madrid Han dicho que tienes casa En toda España O sea que No, ya estoy ya Me voy a ser ciudadano ya Español ya Se va a llenar coronavirus Y te viene para acá Si venga José Antonio Rodríguez Allá Por El vive Está en Córdoba creo No, en Cádiz No sé por dónde es nada ¿Lo conoces? Ajá Saludos Pero José Antonio Rodríguez Gran guitarrista Pues lo buscaré Lo buscaré Búscalo Maestro Te voy a dar Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte Mucha salud Y de verdad Que es una maravilla Esta charla que acabamos de tener Nos sabe Es un regalo Igualmente para mí Gracias por invitarme Y a ver si nos vemos En persona pronto Seguro que sí maestro Ok Un abrazo Por acá Suerte Un abrazo virtual Chao